bueno hola que estamos una vez más en the or a life 5 ultimate y esta vez vamos a jugar con kokoro aquí lo tenéis bueno voy a coger también a no sé a quién coger vamos a coger a llane esta vez voy a llevar voy a llevar yo a llane no sé qué traje ponerle le vamos a poner el de baño venga vamos a poner el traje de baño vamos a ver vamos a poner también para luchar contra contra esta tía la verdad también es muy peligrosa también la vamos a poner con el traje de baño la crisis no me deja cogerla a ver si la he cogido y por último vamos a coger a elena a elena porque todavía no hemos probado con ella a ver qué traje le ponemos vamos a ponerle este y bueno vamos a jugar porque con el bañador supongo yo que le pega a jugar en la pista de esto de la isla no está el mapa de la isla no lo encuentro no lo encuentro chicos bueno si no está por nada ya cogeré otro no me queda otra vamos a coger este mismo venga este mismo bueno las quería poner ahí en el con el bañador ahí en la playa pues no se puede no se puede se ve que ese mapa no lo permite no lo entiendo se tiene que poder de alguna forma no lo sé bueno esperaros que cargue esto bueno tengo que luchar contra esas yo llevo a kokoro y a yane vamos allá uff madre mía chaval joder macho he empezado muy mal eh chaval muy muy mal no me reparte esa tía bueno voy a cambiar la porque si no me va a quitar toda la vida voy a poner a yane ahora ahí está vamos a yane reparte ahí está ahí está quien lo que reparte como vamos uff madre mía me ha ganado increíble bueno he ganado yo ahí está es pareja de dos eh lo estoy viendo está muy guapo así me gusta así vamos vamos a Chris le queda muy poca vida vale vale chaval es como reparte a la elena esta tío esta es la que tiene que haberme cogido la rubia esta no puede ser no ha matado bueno me queda a yane hay que confiar en ella es la única que me queda vale perfecto vale perfecto madre mía chaval como reparte vamos 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 elena ataca venga me va a matar me va a matar ojo que rabia bueno no pasa nada todavía quedan azartos me va a matar me va a matar y está fea que es muy fea venga a ver si puedo hacerle algo porque es que no me deja hacerle nada vale ahora te tragas esto vale yo voy a cambiarla porque me va a matar voy a cambiarla porque me va a matar directamente, me va a matar, tengo que cambiarla pero ya como reparte la Elena, madre mía vale vale, vamos a ver si hacemos el combo que flipante tío, es esto, de verdad ah, me ha ganado bueno, no pasa nada, todavía quedan asaltos que lo malo que tiene Kokoro que no sé utilizarla muy bien, me he jugado mucho con ella con esta sí, con esta sí a jugar bien con la Yane pasa que no me dejan hacer nada es que son muy rápidas joder chaval, flipa, flipa está acá toma, se la come entera vamos vale, perfecto vale, le hemos ganado a Elena queda a Chris me ha ganado a Yane vamos a ver, me queda Kokoro vale, perfecto por lo menos se fabila la Kokoro vamos a ver vale, bien, bien, bien vamos, vamos vamos oh, no puede ser me ha cogido a ver si puedo cogerla yo no, no me deja voy a cambiar porque si no me mata la Kokoro uy, casi no, no, que me mata me mata tengo que cambiarla tengo que cambiarla me queda muy poca vida te puedes jugar online así también chavales dos para dos creo yo porque me hagan dice a mí toma, trágate esto venga y eso vale, perfecto hemos ganado esta uy, uy, uy si se come eso bueno, no pasa nada no pasa nada poco a poco poco a poco vale, bien hemos ganado ahí está ya nos quedan dos dos asartos nada más para ganar es que vas a hacer todo el rato lo mismo o qué me da un asco cuando hacen siempre lo mismo de verdad increíble no puede ser me ha matado esperte, esperte que me espabile que te vas a enterar vale vamos Kokoro confía en ti madre mía vale venga, venga, venga vale, perfecto me queda Elena madre mía le tiene toda la vida me la he jugado me la he jugado no me la tenía que haber jugado vamos 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 bien, perfecto hemos acabado con Chris solo queda Elena voy a ganar con Kokoro a ver si puedo ganarle con Kokoro joder vas a hacer todo el rato lo mismo o qué la vas a enterar no, que me mata, que me mata tengo que cambiar como sea vale, perfecto vale, a ver a ver si podemos que mala suerte vale, bien hemos ganado me queda un asalto atención vamos a sacar a Kokoro joder, como reparte esa vale, cambiamos porque me mata me mata uff vale, ya sé que el combo hay que hacerlo por este lado por lo tanto vamos a ver vale, bien si señor me acabo de salir que ganamos que ganamos con Kokoro perfecto si señor bueno espero que os haya gustado chicos de verdad y hasta la próxima nos vemos en el siguiente vídeo por Altyazı M.'altyazı M.C. meskzentbar